Música Un centímetro y medio ¿Tú? ¿Yo, tío? ¿Cuánto? Música Convencidos en lo que hacemos, todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arenga de los árbitros y comienzo del partido en el Parque Central En su primer encuentro como titular en Nacional Lórez se mostró participativo desde el inicio A los cuatro minutos pidió la pelota, marcó el pase y buscó anticipar a la defensa violeta El balón pasó cerca del primer palo Minutos después avanzó con la pelota y generó un tiro libre al borde del área Ayrton Koubo pidió el balón, pero Bergesio fue el encargado de rematar Antes del tiro libre, advertencia del juez a los jugadores de defensor que estaban en la barrera A los 36, nuevamente Lórez generó peligro en el área violeta Pivoteó, giró y remató Esta vez por izquierda luego de cambiar posición con Ayrton Koubo Ya con el juego 1 a 0, presionó en la salida al Tata González Y lo obligó a buscar el pase seguro hacia atrás Sobre los 43, perdió una pelota con Tabaré Viudés Y la jugada terminó con Caño incluido En el inicio del segundo tiempo hubo falta de Lórez sobre Andrés Lamas Jonathan Fuentes le mostró amarilla Y en el acto Giordano llamó a Brian Ocampo Con el ingreso de Ocampo se terminó el encuentro para Ignacio Lórez, que saludó a Giordano y se sentó en el banco de suplentes.